Y ahora vamos a continuar con más acción aquí en el 205 Vivo, Angel Ray Pisis. Está listo para luchar contra Daivari porque Angel Ray Pisis es el contendiente número uno para el título de peso crucero. Y parece que todo el mundo quiere tener su puesto, su posición. Aquí tenemos al campeón o el campeón. El ganador que le quitó la máscara, que le ganó a Mandalorian para que Mandalorian no use la máscara más contra Aria Daivari. ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Ah! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria Daivari! ¡Aria da vogue! ¡Aria Daivari! ¡Suscríbete al canal! 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 Angel Ray Pici es el contendiente número uno para el título D. These superstars put on quite a show. Here's another look. Still can't believe I get paid to watch this amazing action. Here is your winner, Angel Ray Pici. Going to add that match to the highlight reel. Great effort from both these guys, Michael. I'm willing to bet this isn't the last time we see them square off. And it'll be interesting to see the ripple effects this win has in the weeks to come. Well, in the fight, we're going to continue with much more action here in the 205 Vivo. Thank you. Thank you.